¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos, dará inicio la 39ª Sesión Extraordinaria de 2017 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene dos asuntos para conocimiento. En primer término, se trata de la evaluación de la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de las asignaciones de exploración. Por otra parte, se presenta un informe sobre las características generales del Bloque 30 de la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2 y la situación del área respecto de las áreas naturales protegidas y las zonas de salvaguarda. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 39ª Sesión Extraordinaria de 2017 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. La Comisión Nacional de Hidrocarburos Buenos días. Son 10.50 de la mañana de este 15 de agosto de 2017. Damos inicio a la 39ª Sesión Extraordinaria del año del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva, Carla Gabriela González, pregunta si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenos días. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta, comisionado presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado. En razón de que se encuentran presentes cinco comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, dé lectura a la propuesta de orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para conocimiento. Tenemos dos asuntos para conocimiento el día de hoy. El primero es el informe sobre las características generales del bloque 30 de la cuarta convocatoria de la ronda 2 y la situación del área respecto de las áreas naturales protegidas y zonas de salvaguarda. Tenemos como segundo punto de asuntos para conocimiento la evaluación de la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de las asignaciones de exploración. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente procedemos al primer tema de los asuntos para conocimiento. Es el informe sobre las características generales del bloque 30 de la cuarta convocatoria de la ronda 2. Y en desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el maestro Cristian Uriel Moya García, director general de evaluación del potencial petrolero. Maestro, adelante. Gracias. Buenos días, comisionados. Como vimos, el objetivo principal de esta presentación es esclarecer la situación del bloque 30 de la ronda 2.4 de Aguas Profundas y cuál es su contexto respecto a las áreas que tienen alguna restricción ambiental. La que sigue, primero vamos a ver, recordando un poco, la cuarta convocatoria de la ronda 2, en donde el 13 de julio la Secretaría de Energía instruye a la comisión emitir la cuarta convocatoria de la ronda 2, de acuerdo con las áreas que en ese momento determinó la Secretaría de la ronda 2, en donde el 20 de julio se anuncia la cuarta convocatoria, la cual consiste de 30 áreas contractuales situadas en 4 de las principales provincias petroleras del país, y en donde una, el área más grande, con 4.441 kilómetros cuadrados, se encuentra en la plataforma de Yucatán. Esta área contractual en ese momento se estableció que es un área frontera, la cual se encuentra en evaluación y constituye el 6% de la superficie total de la ronda 2.4. Este bloque se encuentra al menos a 20 kilómetros de las zonas de salvaguarda. Las zonas de salvaguarda son áreas propuestas por la Secretaría de Energía, en donde el Estado reserva estas áreas y prohíbe la exploración y extracción de hidrocarburos. El 7 de diciembre del 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 5 zonas de salvaguarda, en donde se encuentra la zona de salvaguarda denominada Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano. Esta zona de salvaguarda cubre una superficie total de 219.012 kilómetros cuadrados y abarca a su vez diferentes áreas de reserva de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna, denominados como santuarios de conservación, y sitios Ramsar, es decir, humedales importantes para los sistemas ecológicos del país. Esta área natural protegida se observa en el mapa, en este contorno rojizo, y en donde vemos la situación del bloque 30, donde se encuentra al menos a 20 kilómetros de esta área natural protegida, establecida por la Secretaría de Energía y decretada por el Ejecutivo Federal. Por otro lado, el bloque 30 se encuentra al menos a 44 kilómetros del área natural protegida, denominado Parque Nacional Arrecife Alacranes. Las áreas naturales protegidas se administran por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y son áreas del territorio nacional en donde el Estado ejerce soberané y jurisdicción, las cuales estas áreas deben preservarse, ya que proveen servicios ambientales con beneficios sociales y económicos, de acuerdo con la LEGEPA, artículo 30, facción 3. El artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos establece que no se otorgarán asignaciones ni contratos para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en estas áreas. En específico, el área natural Arrecife Alacranes fue establecida o fue decretada en 1994 e incorporada como un área natural protegida en el 2003 en la categoría de Parque Nacional por sus características ecológicas relevantes para el país. Se puede apreciar en el mapa, toda esta área en verde es el Parque Nacional Arrecife Alacranes y se encuentra al menos a 44 kilómetros del bloque 30 de la ronda 2.4. Finalmente, esto es para poner en contexto cómo es que se determina en cada licitación las áreas que se ofrecen dentro de cada una de las rondas. Según la Ley de Hidrocarburos, es atribución de la Secretaría de Energía seleccionar estas áreas contractuales conforme a los criterios que la misma Secretaría establezca. Esto con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y en el artículo 31 se reafirma que la Secretaría de Energía selecciona las áreas contractuales y donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos presta asistencia técnica. Este no es el único elemento para seleccionar las áreas, sino que incluye todo un proceso que lleva a cabo la Secretaría de Energía en donde involucra retroalimentación de la industria y gobiernos estatales, un proceso de nominación de áreas, por supuesto la asistencia técnica de la Comisión, la evaluación que se hace cada año al Plan Quinquenal y por supuesto la política energética dictada por la Secretaría de Energía. Entonces, en conclusión, el bloque 30 se encuentra a 20 kilómetros de las áreas determinadas como zonas de salvaguarda y a 44 kilómetros del área natural protegida más cercana, que en este caso es el Parque Nacional Arrecifalacranes, por lo que este bloque se encuentra fuera de algún área con restricción ambiental. El bloque 30 fue incorporado a la ronda 2.4 de acuerdo al análisis que realizó la Secretaría de Energía considerando tanto nominaciones de la industria como la evaluación que se hizo al Plan Quinquenal. Muchas gracias. Maestro, colegas, algún comentario, comisionado Franco. Sí, presidente. Solamente recalcar lo que ya nos señaló el maestro Cristian Moya, de que el trabajo que realizamos, que le damos apoyo técnico a la Secretaría de Energía y el trabajo que realiza la Secretaría de Energía siempre está vigilando que no se afecten zonas, digamos, que requieren protección, temas ambientales, así como en tierra cuidamos todo el tema de vigilar zonas donde se requieran consultas sociales. O sea, no estamos poniendo áreas sin considerar toda la información que tenemos con la finalidad de no afectar otras actividades económicas dentro de donde ponemos esas áreas. Entonces, lo que quiero recalcar es que sí hay una vigilancia de que se hagan adecuadamente la selección de áreas en conjunto con las instituciones y documentos que ya mencionaba el maestro Moya. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Acosta. Gracias, presidente. Bueno, se nos describió aquí cuál es el proceso para efecto de incluir áreas contractuales en una licitación. Aquí se puede observar que la Secretaría de Energía decide con asistencia técnica de la comisión, además de que puede llevar a cabo otra serie de análisis para efecto de determinar el conjunto de áreas contractuales finales. En este caso, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no propuso este bloque. Esa fue decisión de la Secretaría de Energía. Cuando nosotros recibimos el paquete definitivo, la comisión no puede opinar respecto a las áreas contractuales, salvo que hubiera una violación específica, alguna restricción, como en este caso que pudiera haber alguna traslape con un área protegida, cosa que no sucedió. Entonces, la comisión aquí, la única decisión que podía tomar era emitir la convocatoria tal y como fue enviada por parte de la Secretaría de Energía. Yo quisiera hacer esa precisión para efecto de conocer perfectamente el proceso en relación con esta área 30 de la licitación. Muchas gracias, comisionado. A ver, no sé si hay otro comentario de los comisionados, pero yo quisiera poner otra vez en pantalla ese. Muchas gracias. A ver si lo pueden proyectar, por favor. Gracias. Entonces, tenemos lo que se ve en el núcleo de esa área en verde, es la recifre a la cranes. ¿Estoy bien? En el centro de ese espacio verde, lo que está en azul ahí, lo que se está señalando es la recifre a la cranes. Alrededor de la recifre hay un cinturón de seguridad determinado por las autoridades ambientales, lo cual constituye el área natural protegida. De ahí al área contractual de la licitación hay al menos 44 kilómetros de distancia. Ahora, todavía existe otro cinturón de protección adicional, que es la zona de salvaguarda. A ver si la podemos poner, porque se ve ahí, se ve ahí el límite, pero a ver si la podemos poner. Casi no se ve el contorno ahí, pero está la recifre a la cranes. Luego tiene un cinturón de seguridad, que es el área protegida. Y luego, alrededor de eso está la zona de salvaguarda. Y de la zona de salvaguarda todavía hay entre 23 y 20 kilómetros de distancia al área contractual definido para la licitación 2.4. En conclusión, no hay ninguna invasión de una zona protegida, de una zona de salvaguarda. Ahora, está claramente distante el área contractual de estas zonas protegidas. Por lo tanto, pues no hay ningún problema en que esta área contractual haya sido incluida por la Secretaría de Energía. Muy bien. ¿Algún otro comentario, colegas? No. Muy bien. Secretaria Ejecutiva. Debido a que se trata de un asunto para conocimiento, no se registra votación y únicamente pasaríamos al siguiente punto del orden del día, si no tienen inconveniente. Se trata de la evaluación de la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de las asignaciones de exploración. Y en desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero Oscar Mancera Alejandres, director general adjunto en la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenos días, comisionado presidente, comisionada, comisionados. Pues sí, el tema que vamos a tratar es la evaluación de la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de 103 asignaciones de exploración. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Esto es brevemente los puntos que vamos a tomar durante la presentación. Vamos a hablar del objetivo, una introducción, el fundamento legal, los elementos evaluados del compromiso mínimo de trabajo, la metodología aplicada y finalmente los resultados de la evaluación. El objetivo, entonces, es presentar a este órgano de gobierno los resultados obtenidos de la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de 103 asignaciones de exploración. A manera de introducción, pues comento que durante el proceso de ronda cero, la Secretaría de Energía, con opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en agosto de 2014, otorgó 108 asignaciones de exploración a petróleos mexicanos. Este análisis se enfoca a solamente 103 asignaciones, derivado de que tres asignaciones, las 65, 66 y 67 que están en el norte del país, están dentro de un proceso de amparo, entonces no las tocamos. En marzo de 2017 de este año se suscribe un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, donde emigran dos asignaciones, las asignaciones 92 y 93, por lo que dejan de tener vigencia como asignaciones, para quedarnos entonces de las 108, 103 asignaciones. Ahora, Pemex, mediante dos oficios, uno del 25 de abril y otro del 23 de mayo, solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de 37 asignaciones. El título de asignación en el elemento quinto, o término y condición quinto, según corresponda, establece que para que Pemex pueda optar por un periodo adicional debe presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la CENER la acreditación del compromiso mínimo de trabajo de esas asignaciones con las que quiera continuar con periodo adicional. Esto, a más tardar 90 días antes de que culmine el periodo inicial de exploración. Es decir, entonces estos oficios los ingresa Pemex en tiempo, la fecha límite para que los ingresara fue el 29 de mayo. Los oficios entonces están ingresados a la Comisión el 25 de abril y el 23 de mayo de este año. Posteriormente, también por oficio, la Secretaría de Energía, recientemente el 25 de julio, solicita a la Comisión el informe del Estado que guardan el compromiso mínimo de trabajo de diversas asignaciones de exploración. Como fundamento legal tenemos que el marco normativo que atribuye a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la administración y supervisión de las asignaciones, pues está contenido en la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y la UATAC, la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, en términos de lo que establece el reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es la encargada de darle seguimiento al cumplimiento del compromiso mínimo de trabajo. Asimismo, los lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, también son un instrumento a través de los cuales la Comisión puede solicitar información a los operadores. En este punto, lo que estamos viendo son los elementos evaluados para determinar, en su caso, la acreditación del compromiso mínimo de trabajo, según lo que se estableció en cada compromiso mínimo de trabajo de cada asignación. El título de asignación, en su anexo 2, tiene dos componentes. Por un lado tenemos las metas físicas y por otro lado tenemos los recursos de inversión. En cuanto a las metas físicas, tenemos estudios, adquisición sísmica tridimensional, adquisición sísmica 2D, procesamiento sísmico 3D y 2D, estudios electromagnéticos, la perforación de pozos y por otro lado la inversión. Del lado derecho, en esa misma columna, aparecen las unidades en las que se contabiliza cada una de estas actividades y la inversión se contabiliza en millones de pesos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Previamente, esta es la metodología que se siguió para evaluar la acreditación del compromiso mínimo de trabajo. La unidad de administración técnica de asignaciones y contratos coordinó esta evaluación, no lo hicimos solos, lo coordinamos. En principio, en la primera etapa, solicitamos información a Pemex, reportes directamente a Pemex. Y por otro lado, se establece en la ley de hidrocarburos que todos los operadores, derivados de todas las actividades petroleras que hagan de exploración o de extracción de hidrocarburos, deben entregar al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos toda esa información generada, derivada de esas actividades. Entonces, el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos cuenta con toda esa información. Esto fue en la etapa 1. En la etapa 2, integramos nosotros los reportes de Pemex, que son básicamente bases de datos. Esas bases de datos las analizamos y obtuvimos una evaluación preliminar de la acreditación del compromiso mínimo de trabajo. En la etapa 3, integramos una componente adicional, que es una evaluación documental. Para cada una de las actividades, esto lo hicimos en dos niveles, a nivel de actividad y a nivel de la asignación, del compromiso completo de la asignación. Entonces, la evaluación documental consistió en que cada una de las actividades fue corroborada, de tal suerte que estuvimos seguros de que la actividad se hubiera hecho. Por ejemplo, en el caso de pozos, si en la base de datos Pemex nos decía que para X asignación había perforado dos pozos, nosotros corroborábamos con esas evidencias documentales que teníamos, que sí se hubieran perforado esos dos pozos que nos había reportado. Con avisos de inicios de perforación, con oficios de terminación de la perforación, con los informes finales de los pozos. Y adicionalmente, para este caso específico, se seleccionaron 21 pozos, los cuales fueron visitados en campo directamente. Fueron pozos que estaban algunos en perforación, algunos ya en terminación, con un tapón temporal o un tapón definitivo. Y fueron pozos tanto en áreas terrestres como en aguas someras y en aguas profundas. Entonces, analizamos cada una de estas actividades a ese nivel de detalle. Y además, ya después corroboramos que la suma de cada una de las actividades se pudiera comparar contra lo que traíamos en las bases de datos. Y así, finalmente, hacer la comparación con el compromiso mínimo de trabajo. De esta manera evaluamos de manera integral este CMT. Por el lado de las inversiones, la UATAC solicitó asistencia a la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, para realizar la correspondiente evaluación. Ya finalmente, en la etapa 4, pues, se integraron estos resultados, que son los que vamos a presentar a continuación. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta es una lámina que nos habla de la actividad y de la inversión general de las 103 asignaciones en comento. La primera tabla, esta nos indica la actividad, el compromiso mínimo de trabajo establecido. Es decir, por ejemplo, para esta actividad de adquisición sísmica, en el compromiso mínimo de trabajo, de manera general, se estableció como compromiso la adquisición de 3.423 kilómetros cuadrados. Lo que en realidad se hizo aparece en esta columna, y para esta actividad se adquirieron 1.583 kilómetros, es decir, 1.645 kilómetros menos de lo comprometido. Para el caso de los pozos, se comprometieron 134 pozos para perforar, se perforaron 79, es decir, 55 pozos menos de lo que se había comprometido. Y para el caso de las inversiones, se comprometieron en el compromiso mínimo de trabajo 105 mil millones de pesos, y se ejercieron 116 mil millones de pesos. Es decir, se hizo un ejercicio por arriba de lo comprometido en 11 mil 300 millones. En estas dos gráficas, lo que observamos es la acreditación de las asignaciones. Las asignaciones que acreditan cada una de estas actividades aparecen en color verde, las asignaciones que acreditan parcialmente aparecen en color rojo, y las asignaciones para las cuales no se comprometió esta actividad en específico aparecen en color gris. Entonces, para el tema de los estudios, prácticamente en todas las asignaciones se comprometió la realización de estudios, en todas las asignaciones se comprometió una inversión. En pozos, no en todas las asignaciones se comprometió esa actividad, en 34 no se comprometió, en 43 se cumple parcialmente esta actividad, y en 26 se cumple, se acredita esta actividad. Para el tema de las inversiones, en 36 asignaciones se realiza el ejercicio de lo comprometido, y en 67 asignaciones se acredita parcialmente este rubro. Finalmente, a manera de resumen, tenemos acá en este país que 24 asignaciones acreditan totalmente el compromiso mínimo de trabajo, 79 asignaciones acreditan parcialmente el compromiso mínimo de trabajo. De estas 79 asignaciones, 13 asignaciones acreditan completamente las metas físicas con una inversión menor. Entonces, podríamos decir que en total 37 asignaciones acreditan el compromiso mínimo de trabajo, y 69 asignaciones lo acreditan parcialmente. Podemos pasar a la siguiente. Viéndolo desde el punto de vista geográfico, donde se ubican esas asignaciones que fueron evaluadas, y su resultado, pues lo observamos aquí, todas las asignaciones que aparecen en verde, son las que acreditan el compromiso mínimo de trabajo, y las asignaciones que aparecen en rojo son las que no acreditan, o acreditan parcialmente el compromiso mínimo de trabajo. Si observamos, aquí tenemos las provincias petroleras, bueno, donde se enfocó la exploración, pues fue principalmente en esta zona de Cuencas del Sureste y en esta área de aguas profundas en perdido. Entonces, los resultados fueron estos, 24 asignaciones acreditan en su totalidad el compromiso mínimo de trabajo, 13 asignaciones acreditan en su totalidad las metas físicas del compromiso mínimo de trabajo, con una inversión menor, y 66 asignaciones acreditan parcialmente el compromiso mínimo de trabajo. A ver, entonces, viendo esa última lámina, son 37, 24 más 13, 37 que cumplen con el compromiso mínimo, ya sea porque en esos 37 se cumplió con la actividad, que es lo que se cumple y se acredita con el total de la actividad, nada más que en 13 de ellos a un menor costo, lo cual está bien, es una eficiencia, también sabemos que los precios en el mercado con la caída del precio de los hidrocarburos han caído, cayeron el precio de los insumos. Entonces, 37 hay cumplimiento y en 66 hay un cumplimiento, una acreditación parcial, hay un avance parcial. O sea, no se alcanzó el 100%, no se alcanzó el 100% de la meta de la actividad, hay un porcentaje de avance. A ver, si podemos ver la anterior, por favor. Ese de las barras que está a la izquierda es un poquito confusa porque realmente la parte grisa hay que ignorarla, ¿no? Exacto. O sea, nada más ahí se pone un poquito para destantear, pero la parte grisa hay que ignorarla. Lo que queremos ver nosotros es en dónde hubo avance al 100%, acreditamiento al 100% en dónde fue un acreditamiento parcial, un avance parcial, ¿sí? Entonces, voy a ignorar lo gris, me voy al primero que dice… ¿Cuál es el primer rubro? Es adquisición sísmica. Adquisición de sísmica, a ver si lo señalan. ¿No? Entonces, es adquisición de sísmica. A ver si lo podemos hacer más grande. Bueno, entonces, acreditación de sísmica tiene, no sé si hay una parte verde ahí o todo es rojo. Es rojo y gris. O sea, ok, entonces, en adquisición de sísmica de las distintas asignaciones, no hubo alguna en la que se cumpliera o se acreditara al 100%. Exactamente. El avance fue parcial. Así es. Fue parcial. O sea, en la siguiente sí hay unas que el avance fue total, fue una acreditación del 100%. Aquí está. Muchas gracias por ser más grande. Ok, entonces, adquisición sísmica 2D, ahí hubo un avance parcial en todos los casos. No sé si luego valga la pena entrar, qué porcentaje es de avance. Luego, en adquisición sísmica 3D, en algunas áreas sí se alcanzó la meta al 100%. Y en otras, en el rojo, los rojos indican avance parcial. Exactamente. Importante señalar, entiendo que en ningún caso hubo cero avance, siempre hubo un resultado, un avance, lo que marcamos en rojo es que fue parcial. Luego, en electromagnéticos, hay una pequeña franja verde que alcanzo a ver ahí. Hay una asignación. Hay una asignación. En el resto, el avance fue parcial. En el caso de estudios, ahí fue el mayor grado de cumplimiento. En la mayoría se cumplió con todos los estudios. En 27% de ellos fue parcial. Y luego, en el caso de pozos, en 26% de las asignaciones, el avance fue al 100%. Y en rojo se marca, en aquellos donde fue un avance parcial. Luego, igual, tenemos procesado 2D. Ahí es nada más avance parcial. Son porcentajes, son datos de asignaciones. O sea, son 43 que no cumple. ¿Son porcentajes o números de asignaciones? Son números de asignaciones. Ah, muchas gracias. O sea, es una coincidencia que el número hasta arriba dice 100. Sí, es que tenemos 103 asignaciones. Ah, es que es un poquito. Sí, es una coincidencia. Sí, es una coincidencia. Gracias. Gracias por la precisión, comisionado. A ver, entonces, preciso. Los números que estamos viendo ahí son números de asignaciones. Entonces, cuando veo ahí 9, y qué bueno, se aproxima el porcentaje porque estamos hablando de 103, ¿no? Entonces, es una coincidencia casi perfecta. Pero, a ver, entonces, realmente es un número de asignaciones. Entonces, cuando vemos 9, regreso a la primera, es que 9 asignaciones tuvieron un avance parcial. Ok, entonces, son números puntuales. Gracias, comisionado Pimentel. Entonces, cuando veíamos hace rato que yo dije porcentajes, en el caso de estudios son 76 asignaciones que tuvieron un avance al 100%, 27 que tuvieron un avance parcial. En el caso de los pozos, 26 asignaciones cumplieron al 100% con el avance de los pozos que tenían comprometidos, 26, perdón, 26 asignaciones, y 43 no. Y así sucesivamente. No sé, ingeniero, si usted nos pudiera decir, cuando decimos avance parcial, bueno, ya dije yo, entiendo que no hubo el caso de alguna que no avanzara, creo que nada, creo que todos tuvieron un avance parcial, es cierto. Todos tuvieron algún avance parcial. Todos tuvieron algún avance parcial, ¿es correcto? Así es, al menos. Perdón, ¿sí? Sí, al menos todas tuvieron un avance parcial, otras lo tuvieron completo. Ok. Entonces, ¿todas tuvieron algún grado de avance, es correcto decir eso? Sí, 103 asignaciones. Ok. Pregunta, por ejemplo, no sé en qué rangos, cuando decimos que 43 asignaciones no tuvieron el avance total en cuanto al número de pozos, ¿de qué rangos de porcentaje de avance estamos hablando? O sea, para darnos una idea. No sé si ese dato lo tenga usted a la mano. Comisión Pimentel. No, perdón, creo que arriba está el dato, ¿no? O en alguna otra lámina, yo recuerdo haber visto el tema de pozos. Sí, eso ordena. Ahí, pozos. Porcentaje de pozos. 134 se perforaron, en realidad, 79. Ah, este es el dato general. Usted lo mencionó, a ver, yo creo que eso nos puede dar una dimensión del grado de avance. Entonces, dice, pozos, el trabajo mínimo establecido eran 134, Fueron perforados 79. Se alcanzan 79. Hay una diferencia. Quedaron pendientes 55. Entonces, ese es el grado. Aquí podemos darnos una idea del grado de avance en los distintos rubros. Ok, entonces, ahí está el grado de avance que lo podemos ver. Perfecto. Colegas, comisionados, ¿está su consideración? ¿Algún comentario? Comisionado, perdón, no me dice que estaba yo portando de este lado, doctor. Usted levantó antes la mano. Comisionada, doctora. Quizá valga la pena hacer algún comentario, pero en general, de esto, en cuanto a la perspectiva, y a mí me gustaría ir un poquito más al mapa, ¿no?, en cuanto a la parte de los avances que tuvo Petróleos Mexicanos en la parte exploratoria. Como podemos ver en este mapa, y sobre todo en los avances que se tuvo, y me voy a referir un poco a las áreas de exploración, hay áreas, y creo que estas se pusieron en rojo, pero estas son las tres, ya no aparecen, ok. Entonces, aquí están las áreas de no convencionales, las asignaciones no convencionales, que son estas que están, que creo que al final de cuentas fueron quizá las que tuvieron menos avance. Sí. No hay avance sustantivo. Y bueno, voy a poner una razón muy general por lo cual no tuvieron avance y quizá es porque pues no, no había una regulación. No había regulación todavía. No, no hay una regulación y por lo tanto no se pudo quizá hacer una actividad de lo que se tenía contemplado en esta parte, ¿no? Entonces, pues, el avance que se tenía contemplado en todas estas áreas pues es difícil de alcanzar si no hay una regulación, ¿no? Y en términos generales, pues se tendría que visualizar y no voy a decir cada una de las áreas, pero creo que de manera cualitativa sí es muy importante el saber estos resultados que ha tenido Petróleos Mexicanos, la razón por la cual no logró los avances que se habían alcanzado en cada una de las áreas, ¿no? A mí me salta luego, luego la parte de no convencionales, nosotros cuando menos a nivel de los pozos que se tenían contemplados en esas áreas, nosotros no permitimos desde el punto de vista regulatorio realizar actividades en esas áreas por falta de regulación, entonces creo que sí es importante hacerlo saber en esta parte del avance para no decir pues no cumplió, pues no cumplió porque nosotros no permitimos también ver por falta de regulación, ¿no? Entonces, un rubro de no llegar al cumplimiento total que se tenía en alguna de las áreas es por falta de regulación que se tenía a nivel del Estado, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo sobre la mesa porque sí sería importante saber las causas generales de no llegar al cumplimiento total en alguna de las áreas, ¿no? Lo dejo cuando menos de manera general. Muchas gracias, comisionada. A ver, yo quiero subrayar lo que señala la doctora y agregar comentarios en el mismo sentido. Aquí lo que estamos viendo son los datos, la estadística del grado de avance, en algunos casos cuando se marca en verde, el avance fue al 100%, se alcanzó la meta, en las que están marcadas en rojo, el avance fue parcial, no se llegó a la meta del 100%, pero como ya lo señaló el análisis, el avance es parcial. Ahora, ¿por qué, como señala la comisionada doctora Alma América, por qué observamos en algunos casos avances parciales, por qué vemos algunos cuadros en rojo? Distintas razones que vale la pena subrayar. La comisionada doctora Alma América ya señaló una razón importante. en el caso de las áreas contractuales, de las asignaciones, perdón, asignaciones que están sobre áreas de recursos no convencionales, pues ciertamente Pemex no podía llevar a cabo ahí la perforación de pozos, toda vez que todavía el Estado no tenía toda la regulación. Fue posterior que, por ejemplo, ASEA publicó la regulación para la seguridad industrial y protección del medio ambiente en recursos no convencionales. Ya la tenemos, pero no existía en su momento. La Comisión Nacional del Agua está por emitir su regulación en estos días. En fin, Petróleos Mexicanos ciertamente entonces no podía llevar a cabo actividades de perforación en recursos no convencionales. Otro tema de regulación que debemos señalar como otra justificación para alguna de las áreas que vemos marcadas en rojo con un avance parcial es el caso de las áreas con gas natural en donde predominantemente el potencial del área es gas natural. ¿Por qué? Porque sabemos que recientemente la Comisión Reguladora de Energía modificó su regulación eliminando la regulación relativa a las ventas de primera mano para permitir que el precio se ajustara reconociendo la escasez del hidrocarburo en distintas zonas del país particularmente en el sureste. Entonces ahí también la regulación de precios de gas natural de ventas de primera mano no le estaba permitiendo a Pemex observar el precio que reflejara la escasez del recurso y por tanto tener la rentabilidad adecuada en los temas en los proyectos que involucran gas natural. Entonces este es otro ejemplo en donde la regulación no le permitía a Petróleos Mexicanos llevar a cabo estos proyectos. Entonces ahí tenemos el ejemplo de dos justificaciones la regulación todavía no concluida en materia de no convencionales particularmente en el apartado de seguridad industrial y medio ambiente y la regulación al precio del gas que también limitaba la rentabilidad de estos proyectos. Hay otras justificaciones técnicas que también la Secretaría de Energía y esto lo mencionamos a efecto de que la Secretaría de Energía además de ver estos datos duros sobre el avance de las inversiones y las actividades de los compromisos mínimos también la Secretaría de Energía pueda considerar ciertas justificaciones técnicas que vemos aquí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ya hablamos de la regulación en materia de recursos no convencionales, ya hablamos de la regulación en materia de precios de gas. Existen otras razones técnicas, menciono algunas que es recomendación de su servidor si el órgano de gobierno lo ve bien que podamos extender estas recomendaciones a la Secretaría de Energía. También reconocer aparte de estas dos justificaciones la muy marcada caída en los precios del petróleo. cuando se hizo la evaluación en Ronda Cero y se determinaron los planes de inversión mínimos para las actividades que Pemex debía observar en estas áreas otorgadas en Ronda Cero pues concieron esos análisis el precio del hidrocarburos en los mercados internacionales estaba alrededor de 100 dólares. Ahora tenemos precios el precio de la mezcla mexicana está en menos de 50 dólares. Entonces ante una caída de esa magnitud pues lo que hemos observado en el mundo es que todas las empresas petroleras del mundo han reducido sustantivamente sus inversiones. Al momento que el precio cae tan fuertemente ciertamente hay proyectos que pierden rentabilidad ante el nuevo escenario de precios eso puede ser el caso no sólo de los proyectos de gas natural sino también el caso de áreas con potencial de crudo pesado. ese es otro elemento que considero yo comisionados debiéramos poner a consideración de la Secretaría de Energía porque todas las empresas petroleras del mundo redujeron significativamente sus planes de inversión ante el nuevo escenario de precios y estos planes y estos compromisos que se le establecieron a petróleos mexicanos se establecieron cuando el precio del hidrocarburos rondaba los 100 dólares. Entonces es otro elemento técnico que debe ser evaluado consideramos por parte de la Secretaría de Energía a efecto de determinar la extensión o no de las asignaciones que se otorgaron en ronda cero. Dejo la palabra aquí mis colegos me parece que el comisionado Franco levantó la mano y luego paso con el comisionado Sergio Pimentel. Uno nada más complementando un poco lo que decías presidente de en las asignaciones petroleras se les está dando mucho menor tiempo que lo que estamos otorgando en los contratos petroleros eso también hace que la actividad técnica tenga que ser forzada y además ayer platicamos de la aprobación de una extensión de dos años de un plan para dos años donde veíamos que las unidades de trabajo eran mucho más altas que las que estábamos poniendo entonces también algo que debe considerar creo que la CENER para este posible otorgamiento de la extensión de dos años de esas asignaciones es eso que los periodos que tuvieron los tres años no eran suficientes para toda la actividad más los argumentos que tú ya dabas de la caída del precio del hidrocarburo pero quiero irme a la lámina donde están las cifras generales se pueden ir por favor ahí si le haces suma a la tabla en la tabla muestra aquí el equipo claramente cómo está el tema de los diversos rubros ahí está arriba la tabla no la gráfica la tabla en esa tabla que nos mostraba el ingeniero Mancera se ve claramente que si se cumplió en todas las 103 asignaciones petroleras y que no pareciera bueno no apareciera ahí dice que 55 nos hicieron de lo que estuvimos planeados pero se ve o lo que quiero llamar su atención es en la inversión pareciera que se gastaron todo el dinero y un poco más de lo que habían dicho pero hace unos momentos me daban una explicación que esto es en pesos en dólares no se ve que realmente se hayan gastado el 100% entonces es una acotación que yo quiero hacer de que si se vea en moneda de dólares porque el tipo de cambio que se usó hace 3 años para esto era muy diferente al que tenemos hoy entonces pareciera que gastaron mucho y no acabaron la actividad y la realidad es que no es así de lo que me mostró el equipo técnico hace un momento gracias por la presión comisionado Franco a ver entonces subrayo lo que apuntó el comisionado Franco ahí tenemos en el aquí tenemos las actividades en en las primeras columnas estamos viendo son indicadores en actividad son número de pozos si es número de pozos número de pozos y luego está el renglón de inversiones ahí en el tercer renglón eso está expresado en pesos pero tengamos en cuenta como apunta como apunta el comisionado Franco que diversos renglones de la inversión en exploración y producción que lleva a cabo petróleos mexicanos se pacta en dólares y estos estos precios con la depreciación observada en el periodo de 2014 a 2017 en el tipo de cambio pues impactó también algunos costos por lo que si ejerció el presupuesto que tenía disponible no obstante con eso no necesariamente podía alcanzar a cubrir todas las inversiones ¿no? y el otro punto que señala el comisionado Franco hay que también tomarlo en cuenta es otro de los puntos y le pido secretaria si nos ayuda a tomar este nota de estos distintos elementos que estamos virtiendo para que puedan ser parte de la recomendación a la Secretaría de Energía otro elemento que pedimos que la Secretaría de Energía tome en cuenta es que a petróleos mexicanos se le dio tres años para llevar a cabo estas actividades de exploración es un periodo relativamente corto cuando se compara con periodos de exploración que se otorgan que se otorgan normalmente en la industria inclusive en los contratos que hemos licitado donde los periodos van de cuatro cinco años se puede señalar también bueno que todos los mexicanos ya tenían estas asignaciones de tiempo atrás entonces realmente tenía más tiempo para realizar las actividades pero a partir del compromiso mínimo fueron nada más tres años entonces es un periodo corto como señala el comisionado Franco entonces yo creo que es un punto que también tiene que señalar la Secretaría que tiene que observar la Secretaría de Energía entonces digo creo que hemos señalado ya algunos puntos no sé si algún otro comisionado comisionado Sergio Pimentel gracias presidente yo quiero referirme al marco jurídico de lo que estamos ahora aquí viendo ya nos explicaron de manera muy puntual un reporte cuantitativo de estas 103 asignaciones de exploración que se le adjudicaron a Pemex como resultado de la ronda cero y yo quisiera leerles muy rápidamente el inciso A del sexto transitorio que es precisamente lo que conocemos como ronda cero habla de que bueno Pemex solicitará a la Secretaría de Energía aquellas asignaciones para las que tenga condiciones técnicas financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos ahora estamos hablando sólo de asignaciones de exploración y dice el inciso A de este sexto transitorio de la constitución para asignaciones de exploración de hidrocarburos en las áreas en las que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración será posible que con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada continúe con los trabajos en un plazo de tres años plazo que llegará a su término en estos días prorrogables por un periodo máximo de dos años prórroga que competa la Secretaría de Energía y a ello iré más adelante prorrogables repito por un periodo máximo de dos años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración y en caso de éxito que continúe con las actividades de extracción la siguiente digamos etapa en la cadena de valor de no cumplirse con el plan de exploración el área en cuestión deberá revertirse al estado hasta ahí el inciso A digamos esto es exactamente el supuesto normativo que estamos ahora discutiendo o comentando Pemex ya nos lo decían en la introducción solicitó a esta Comisión Nacional de Hidrocarburos la acreditación entiendo de 37 asignaciones en una primera etapa después ENER nos pidió el 25 de julio el estado que guardaban un número pues mucho mayor las 106 asignaciones que referían al principio y eso es en lo que estamos ahora la prórroga la concesión de la prórroga por dos años más compete a la Secretaría de Energía lo que dicen los títulos de asignación es que la Secretaría de Energía lo hará con la opinión de esta comisión y eso es entiendo lo que estamos ahora haciendo cuantitativamente los datos están ahí yo quisiera simplemente apuntar un tema reitero eminentemente jurídico lo que dice el décimo transitorio de la Constitución que lo retomó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el décimo estableció un plazo bueno lo voy a leer para no inventar dice artículo décimo décimo transitorio dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer entre otras las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal y el inciso A no lo voy a leer todo solamente la parte conducente dice a la Secretaría del Ramo en materia de energía establecer conducir y coordinar la política energética la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo veintisiete de esta constitución y esta disposición constitucional la retomó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo treinta y tres dice a la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos fracción primera establecer conducir y coordinar la política energética del país hasta ahí la lectura fracción segunda ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos líquidos y gaseosos y digamos la opinión que estamos ahora dando lo que yo entiendo es que la Secretaría de Energía podría tomarla de ahí las recomendaciones puntuales que el presidente y el comisionado Franco han hecho a las que yo adicionaría quizá un par para en su caso en ejercicio de la atribución que tiene de conducir la política energética en México pueda decidir prorrogar a Petróleos Mexicanos dos años más en las asignaciones que así lo considere por las razones insisto que se han dicho aquí y por otras que la Secretaría de Energía pues puede en su caso considerar yo a manera de resumen diría porque no había regulación en tratándose de recursos no convencionales porque las asignaciones que tenían recursos prospectivos de gas natural estaban sujetas a una regulación que hoy ya no existe que es la de ventas de primera mano que en su caso en su tiempo expidió la Comisión Reguladora de Energía porque la caída en los precios del petróleo complicaba a Petróleos Mexicanos llevar a cabo proyectos por ejemplo en donde el recurso prospectivo era petróleo o crudo pesado y extra pesado porque las asignaciones otorgan un menor tiempo al previsto en los contratos ya lo dice el presidente y yo a manera de opinión de sugerencia o de recomendación quisiera poner en la mesa adicionar dos más una es estamos en el en el supuesto normativo del sexto transitorio de la Constitución que habla de un periodo de dos años más entonces si la Secretaría de Energía decidiera en ejercicio de sus atribuciones conceder esa prórroga esta prórroga sería por dos años más por dos años más única y exclusivamente por dos años más creo que ese es un tema que vale la pena puntualizar pues porque así lo establece la Constitución y una segunda sugerencia de recomendación que yo me permitiría traer a la mesa es que digamos pudiera ser una opción que la Secretaría de Energía incluyera no sé si en el título quizá como una recomendación también a Petróleos Mexicanos la posibilidad de que Pemex lleve estas áreas a Farmouts es decir que se concurse para la búsqueda de un socio que ayuden esos dos años pues a llevar a cabo las actividades de exploración con la ventaja desde luego de que si se transforman estas asignaciones perdónenme en contratos romperíamos digamos el candado que hoy tiene Petróleos Mexicanos en términos de la Constitución justamente de este periodo de dos años si hay una migración de estas asignaciones pues yo entendería que el contrato que en su caso se suscriba con Pemex y su socio pues tendría las ventajas no solamente del plazo sino del plazo per se del contrato sino la posibilidad de que Petróleos Mexicanos digamos estuvieran en condiciones de llevar a cabo pues las actividades petroleras a la luz ya no de una asignación acotada en el tiempo sino de un contrato yo presidente quería nada más simplemente acotar los términos jurídicos de lo que estamos aquí discutiendo muchas gracias comisionado Pimentel comisionado Héctor Acosta gracias presidente bueno en principio unirme a la propuesta que hace el comisionado Pimentel de solicitarle a Pemex que analice o a la secretaria de energía que le pida a Pemex en su caso que determinadas áreas pudieran ser puestas bajo el proceso de migración para efecto de poder contar con pues con un camino más seguro de que las áreas podrían ser mejor aprovechadas y retomando este camino legal que nos describió el comisionado Pimentel en concreto nuestra opinión yo creo que debe de ir en el siguiente sentido en principio hay 24 asignaciones que cuyo avance es del 100% en cuanto a inversión y en cuanto a metas físicas 24 13 como vimos cumplen con los compromisos de metas físicas no con la inversión lo cual para efectos de lógica se hizo más con menos es decir pudieron cumplir con los objetivos sin gastar todo el presupuesto esto nos da un total de 37 asignaciones que en concepto del análisis que se hace de las condiciones establecidas en el transitorio de la reforma constitucional como en el propio título no tendrían mayor problema para automáticamente recibir su ampliación por dos años más tenemos un conjunto de otras 66 que tienen un avance parcial que ya vimos que ya vimos en pantalla y cuyas justificaciones se han descrito aquí en forma reiterada por cuestiones económicas técnicas legales de estas 66 son las que nosotros le estamos diciendo a la Secretaría de Energía las condicionantes que vemos para evaluar ese avance y para que de ahí la Secretaría de Energía ejerza su atribución para determinar si otorga o no otorga estos dos años adicionales creo yo que las asignaciones tienen un régimen especial y por eso son reguladas de forma distinta en la ley de hidrocarburos y es precisamente la ley de hidrocarburos en su artículo décimo fracción segunda que dice lo siguiente el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía podrá revocar una asignación y recuperar el área de asignación cuando se presente alguna de las siguientes causas graves fracción segunda que el asignatario no cumpla con el compromiso mínimo de trabajo sin causa justificada nosotros lo que le estamos diciendo a la Secretaría de Energía es una serie de causas para que esta analice si son justificadas y si por ello pudiera considerar que puede otorgar estos dos años adicionales la única figura administrativa que contempla la ley para efecto de la reversión a la que hace referencia el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional es precisamente la revocación y como este artículo no hace diferenciación entre la revocación de la que se menciona en la reforma constitucional y las que contempla la propia ley no se podría hacer una diferenciación por parte de nosotros entonces yo creo que aplica pues este criterio esto por la decisión que estamos tomando hoy para efecto de la opinión sin embargo esto yo agregaría de forma particular no necesariamente para incluirlo en la opinión que le vamos a dar a la Secretaría de Energía pero sí que quede en autos es que me parece que estamos nosotros pateando nada más un problema que podemos estar evaluando nuevamente dentro de dos años es decir estos dos años de acuerdo con el transitorio sexto de la reforma constitucional son para que Pemex realice un descubrimiento comercial es decir si no hay una declaratoria de comercialidad dentro de estos dos años entonces ya no hay opción para otorgarle un periodo adicional allá de los cinco años acumulados la realidad es que en estos dos años va a ser un tanto complicado que en el total de estas asignaciones se logre este objetivo porque simplemente para efectos del trámite ejecución de un pozo por ejemplo exploratorio pues tenemos un periodo aproximadamente de ocho o nueve meses si estamos hablando aquí de que son 24 meses pues la verdad es que en forma objetiva va a ser difícil que petróleos mexicanos cumpla con esta nueva condición entonces creo que la Secretaría de Energía debería también analizar la posibilidad de otorgar nuevas asignaciones en algunos casos de este conjunto que estamos analizando en este momento una nueva asignación que considere las realidades en las que se encuentran las condiciones económicas internacionales las condiciones de petróleos mexicanos y las condiciones específicas de cada área de asignación ¿por qué? porque sería más realista y ayudaría realmente a petróleos mexicanos a que cumpliera metas en un plazo más objetivo entonces si bien me uno a las opiniones que aquí se han vertido me parece también que la Secretaría de Energía debería analizar esta tercera opción esta tercera opción de poder cancelar estos títulos en algunos de estos títulos y otorgar nuevas asignaciones en condiciones más favorables para petróleos mexicanos favorables en cuanto a los tiempos de ejecución muchas gracias comisionada Costa a ver entonces lo que en resumen lo que hemos visto aquí son en primer lugar las estadísticas los datos del avance que petróleos mexicanos tuvo al término de este plazo que señala el transitorio de la constitución de tres años y vimos que en 37 de las asignaciones de las 103 asignaciones en 37 de ellas el avance es de 100% y en el resto el avance es parcial bien ahora no obstante como han señalado los comisionados y empiezo por los argumentos jurídicos señalados por los dos comisionados Sergio Pimentel y el comisionado Acosta es el transitorio de la constitución dice que la Secretaría de Energía a efectos de ampliar estas asignaciones dos años más que es el plazo máximo que permite para estas asignaciones la constitución debe de evaluar el cumplimiento y las características técnicas de las áreas asimismo el comisionado Acosta también ha señalado que la ley señala que la revocación de una asignación será por incumplimiento el compromiso mínimo de trabajo cuando no exista causa justificada entonces si reconocemos lo que dice el transitorio de la constitución que se debe de observar tanto el grado de cumplimiento como las características de las áreas y vemos lo que dice la ley de que puede haber una causa justificada entiendo colegas que este órgano de gobierno está señalando elementos a la Secretaría de Energía que pueden ser la causa justificada que reconoce la ley propios de las características particulares que señala la constitución por el cual se pudiera dar justificación a petróleos mexicanos por no tener el cumplimiento al 100% se señalaron ya los inlistó el comisionado Pimentel la comisión alma américa en primer punto señala atinadamente bueno era imposible pedirle a Pemex cumplimiento de perforación en las áreas de recursos no convencionales toda vez que esa regulación era inexistente señaló también el comisionado Sergio Pimentel su servidor lo señalé también la regulación de ventas de primera mano en el caso de gas natural es una regulación que la la comisión regular de energía modificó para permitir que los precios se ajusten particularmente en el sureste a efectos de reconocer la escasez del hidrocarburo ahí entonces Petróleos Mexicanos vivió durante este periodo con una regulación que ya no existe y que fue reconocido que era necesario modificar otro elemento señaló la caída del precio del petróleo que a nivel general y sin excepción en el mundo obligó a todas las empresas petróleas del mundo a reducir sus niveles de inversión señaló el comisionado franco también los efectos adversos del tipo de cambio en la adquisición de algunos insumos se señaló también el plazo de tres años que puede ser insuficiente dado los estándares internacionales y de los contratos que vemos que son más extensos en fin hay una hay una lista de elementos que vemos que pueden ser la justificación que permite la ley y el transitorio de la constitución para que la secretaría de energía en los casos que así lo vea con base en estos elementos pueda ampliar a dos años ahora voy al segundo elemento que señalaron también los comisionados que es en dos años petróleos mexicanos va a poder alcanzar la meta que señala el transitorio de la constitución que es tener un éxito comercial significa descubrir un yacimiento que tenga viabilidad económica en dos años todas estas áreas se ve difícil se ve muy difícil de ahí que lo que estoy escuchando y yo me sumo a esa recomendación es necesario que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos reconozcan que ese plazo va a ser insuficiente y de ahí que Petróleos Mexicanos requiere utilizar los recursos que le da la reforma energética que es el poder asociarse el poder tener asociaciones como coloquialmente se ha dicho utilizando el anglicismo los llamados farm outs es necesario que Petróleos Mexicanos utilice esa herramienta que le da la reforma para poder multiplicar sus capacidades de ejecución y financieras de otra forma se ve muy difícil que Petróleos Mexicanos pueda aún con el plazo de la extensión de dos años poder llevar a cabo estas actividades en todas estas áreas entonces bueno hay una recomendación si bien estoy recogiendo los comisionados a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos de utilizar esta herramienta que le da la reforma que son las asociaciones los llamados farm outs a efectos de poder multiplicar los esfuerzos para alcanzar éxito comercial en muchas de estas áreas de otra forma dos años es es irrealista no sé si haya comisionado Franco si presidente es respecto a estos dos años ayer en lo que aprobamos de dos años se señalaba que se hacía poco tiempo para realizar una actividad que pareciera todavía está en exploración para ver si descubren algo y por ahí había un pozo delimitado pero no llegaba digamos a ese descubrimiento comercial que es como se está poniendo en la asignación que comentaba el comisionado Acosta y bueno está el instrumento que les da la reforma energética a la empresa productiva del estado pero también se puso sobre la mesa el que no se llevara hasta descubrimiento comercial sino que fuera un descubrimiento que después pudiera pasar a una etapa de evaluación como lo hemos hecho con contratos como la la licitación dos de la R1 esa pudiera ser también una recomendación a la CENER de que evaluara si realmente tiene que llegar hasta la evaluación comercial o si con el descubrimiento y certificar reservas de ese descubrimiento es suficiente esa es una la otra es es bien claro que con la estrategia que que se desarrolló ahora debido a la caída del precio del petróleo etcétera se descuidaron algunas asignaciones petroleras se tuvieron que destinar recursos los presupuestos estos que se redujeron y si lo ponemos en dólares se tuvieron que ir a zonas más rentables como también ya se comentaba aquí el continuar con esta estrategia seguro en dos años no nos va a dar tiempo como país para llevar a cabo toda la exploración hasta los niveles que se definan para estas asignaciones petroleras y que pueda continuar nuestra empresa productiva del estado con ellas lo que yo pediría como recomendación también a la Secretaría de Energía para que a su vez lo hiciera con Pemex es que en caso de otorgarle los dos años más en estas 103 asignaciones petroleras o 106 que se les dieron estas que están amparadas que si les estemos dando seguimiento continuo a la actividad de exploración que se vaya desarrollando porque dándole el seguimiento trimestral o semestral a estas asignaciones junto con Petróleos Mexicanos tenemos que ir definiendo o ajustando la estrategia que más conviene al país estas son las áreas o las asignaciones petroleras en donde está concentrada la mayor actividad de exploración de nuestro país y esa actividad de exploración lo que promete es que reincorporemos reservas restituyamos reservas y hemos visto en las sesiones de órganos de gobiernos reservas que nos llevamos sorpresas de que es muy poco lo que restituimos entonces tenemos si bien yo estoy de acuerdo que le demos los argumentos a la Secretaría de Energía para que ellos tomen su mejor decisión y ojalá le den las asignaciones petroleras a Pemex pero si requieren de una mayor vigilancia ahora estos dos años para que nosotros podamos ir afinando la estrategia con petróleos mexicanos en esa revisión con petróleos mexicanos se definirá que conviene al país para ir con farm out que conviene al país para continuar metiendo estas inversiones ajustar las estrategias es decir realmente darle un seguimiento a la estrategia exploratoria del país junto con nuestra empresa productiva del Estado creo que ahí como atribución que tenemos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el darle seguimiento a las asignaciones petroleras y a los contratos administrarlos yo creo que lo podemos hacer sin ningún problema y creo que es algo que ahora sí es de suma importancia y otro punto muy importante también es que si queremos que lleguen a declarar un descubrimiento y ahí ver que es comercial todos los planes que nos presenten para los siguientes dos años todos no puede haber excepción debe haber por lo menos un pozo petrolero no podemos aceptar la extensión de dos años de un plan si no trae un pozo porque la única manera en la cual podemos asegurar si hay aceite o no si hay sistema petrolero etcétera es con un pozo todo lo demás es indirecto es intuitivo y eso ya lo discutimos en otros temas en sesiones pasadas entonces serían mis dos recomendaciones muchas gracias comisionado comisionada doctora alma américa bueno quizá ser reiterativa pero creo que si vale la pena nosotros lo que estamos pugnando de acuerdo a los comentarios es una cierta igualdad de condiciones en términos de las asignaciones y de los contratos en cuanto a los requerimientos que estamos haciendo en cuanto a los años que se están pidiendo en los contratos y de acuerdo a las características por ejemplo en aguas profundas a nivel de exploración se les está dando hasta 11 años en exploración en los contratos para poder llegar a buen término las exploraciones en los contratos en el caso de las asignaciones pues se les dio tres años entonces ya sabemos que tenían esas áreas pero en realidad no habían sido exploradas entonces pues sí se les dice vayan a Farmouts pero la parte exploratoria ha sido exitosa de parte de Pemex creo que aquí bueno la solución que estaba proponiendo el comisionado Acosta puede ser benéfica en cuestiones de dar una nueva asignación pero también pensar el hecho de que si en la asignación este CENER decidiera darles un tiempo determinado de dos años para un probable éxito yo no estoy tan segura que en en el en el diga éxito comercial dice éxito entonces el éxito puede ser encontrar hidrocarburo y no necesariamente tengan que pasar a un plan de desarrollo sino en ese caso podría la asignación decir que vaya a un programa de evaluación y en ese caso darles el tiempo para hacer la evaluación y ahí se hace la delimitación del yacimiento y darles el tiempo de la evaluación la delimitación y la evaluación y la incorporación de reservas entonces bueno creo que si hay opciones de dar un poquito más de tiempo determinado de terminación haciendo determinaciones de acuerdo a las áreas que se tienen entonces es cuestión de análisis por parte de CENER de acuerdo a las áreas esa parte todavía es exploratoria hay que decirlo pero hay que delimitarlo en un programa de evaluación como lo hacen los contratos y creo que es importante dar un poquito de amplitud para que se haga la terminación adecuada de las áreas que tiene Petróleos Mexicanos en el caso de que haya éxito en estas áreas con los pozos que estén proponiendo pero bueno se deja gracias comisionada voy con el comisionado Costa y luego regreso con el comisionado Franco si efectivamente estaba leyendo el transitorio sexto de la reforma constitucional y efectivamente habla de éxito no habla de éxito comercial sin embargo me hacía aquí la anotación la secretaria ejecutiva mostrándome el título en el que se basa las asignaciones de exploración que emitió la secretaria de energía y aquí sí dice aquí sí dice que tendrá que tratarse la exploración es una parte del área de asignación concluirá con la declaración de un descubrimiento comercial por lo que sería conveniente para efecto de ir en esta misma línea que le recomendáramos a la secretaria de energía que adecuara este título de asignación para efecto de ceñirnos de forma más estricta al propósito de la reforma constitucional es decir éxito con el propósito que le damos un tiempo razonable para hacer una evaluación de esas actividades previas que se hizo en los términos que lo han propuesto tanto el comisionado Franco como la comisionada de alma américa muchas gracias comisionada Costa comisionado Franco de hecho la recomendación de lo que están comentando los comisionados es debido a que en el título de asignación después de esa declaratoria de comercialidad nos pide el plan de extracción el de desarrollo para la extracción y la propuesta que yo hacía y que escucho secundan es que lo llevemos una etapa de evaluación antes de llevarlo a la extracción lo cual técnicamente es correcto es lo mejor técnicamente y otro tema sobre la estrategia digo todo el mundo sabe que a finales de este mes 27, 28 de agosto se les acaba el plazo de estos tres años a las asignaciones petroleras pero bueno pareciera que hay unas que pueden continuar sin ningún adicional argumento estratégico que estamos vertiendo aquí y más los que nosotros estamos diciendo aquí los comentarios hay muchas asignaciones que pueden ser consideradas para seguirselas otorgando a petróleos mexicanos pero en estos tiempos ya se está o en estos meses se está pidiendo el presupuesto para el siguiente año entonces sería muy bueno que entiendo que la opinión se va a dar rápido por parte de SENER pero que petróleos mexicanos tuvieran en cuenta que hay que pedir el dinero para todas esas actividades no vaya a haber una justificación en dos años de que no se alcanzó a pedir el dinero y en el año que viene no hicieron nada por una incertidumbre de saber si continuaban o no con las asignaciones es pensar es pensar que si van a tener sus asignaciones petroleras poner las actividades de su siguiente año y del posterior y que en ese periodo insisto debe haber al menos un pozo propuesto para perforar que nos diga si realmente puede haber o no éxito exploratorio Muchas gracias comisionado Franco entonces recojo también la recomendación de los comisionados de que en el título de concesión en caso que la Secretaría de Energía disculpen muchas gracias que en el título de asignación a petróleos mexicanos en caso que la Secretaría de Energía considere dar la ampliación a petróleos mexicanos por dos años que es lo máximo que permite la Constitución se establezca como dice la Constitución que lo que debe alcanzar petróleos mexicanos en dos años es un éxito geológico es un éxito geológico es un éxito no comercial ¿qué significa eso? significa el haber descubierto un yacimiento para efectos de tener éxito comercial se requiere después de que se descubra el yacimiento hacer la evaluación económica y eso puede involucrar también algunas actividades de delimitación entonces ciniéndonos a lo que dice el texto constitucional hay una recomendación a la cual me sumo de que el título de asignación en su extensión en caso de que así lo considere CENER se limite a exigir un éxito geológico no comercial porque este para efectos de determinar comercialidad se requiere más tiempo bien ¿alguna otra recomendación? secretaria ejecutiva entonces le pido sea usted tan amable de bueno en primer término que esta presentación que nos mostró nuestra área técnica el ingeniero Mancera esté hoy a disposición en la página de internet de la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que son los datos los datos duros los datos la estadística de avance en donde ya vimos que hay algunas que tienen avance de 100% hay otras que tienen avance parcial y posteriormente que nos ayude a conformar el documento mediante el cual de manera oficial esta Comisión Nacional de Hidrocarburos este órgano de gobierno emite la recomendación a la Secretaría de Energía en donde señalamos distintos elementos técnicos que pueden ser la justificación que señala la ley y que reconoce también el texto constitucional al hablar de cumplimiento y características técnicas de las áreas sobre la cual la Secretaría de Energía pudiera dar la ampliación de dos años más a petróleos mexicanos plazo máximo que establece la Constitución y agregando la recomendación de que en su caso el título los títulos de asignación no exigan descubrimiento comercial sino exijan como señala la Constitución descubrimiento geológico agregarían algo Comisión Franco por favor nada más se capturó el tema de la estrategia de exploración que deben estarnos presentando y darle el seguimiento trimestral a esa estrategia por supuesto y a efectos de y reconociendo que dos años es un plazo muy corto aún para tener un descubrimiento geológico en todas estas áreas la recomendación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de uno de llevar a cabo migraciones para tener asociaciones por parte de Petróleos Mexicanos a efectos de que Pemex aproveche a plenitud los beneficios que le dio la reforma la recomendación de llevar a cabo las asociaciones llamadas Farmouts para llevar poder y alcanzar la meta en estas áreas y y tener un programa de seguimiento que dé el seguimiento tanto a las migraciones las asociaciones como a las actividades como señala el Comisionado Franco ¿les parece bien Comisionados? ¿Sí? Secretaria Ejecutiva Sí, si les parece bien este se presentó como un tema para conocimiento en donde la unidad de administración técnica de asignaciones y contratos presenta la remisión que se realizó a la Secretaría de Energía sobre el estado que guardan las asignaciones si les parece bien lo reclasificación reclasificamos como un asunto para acuerdos en donde tomamos tres acuerdos en principal digamos incorporar en la página web la presentación de PowerPoint que aquí se que aquí se vio en segundo lugar remitir las recomendaciones a la Secretaría de Energía por la vía de un oficio e incluyendo el tema del seguimiento trimestral tanto a la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos como a la Secretaría de Energía en relación con las migraciones y seguimiento de las actividades exploratorias en función de las migraciones para asociaciones para farmouts muy bien pues muchas gracias entonces y que se somete a consideración para votación es correcto muchas gracias entonces si les parece bien colegas quienes estén a favor de estos acuerdos que hemos señalado aquí con apoyo de la Secretaría Ejecutiva les pido sean tan amables de levantar la mano gracias comisionados los acuerdos se adoptan por unanimidad muchas gracias secretaria comisionado ha sido desahogado en su totalidad del orden del día pues muchas gracias son las 12 con 9 de la tarde de este 15 de agosto con eso damos por terminada la 39ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la CNH buenas tardes muchas gracias a quienes nos ven por internet la 39ª sesión extraordinaria la 39ª sesión extraordinaria la 39ª sesión extraordinaria una cukier froida la 39ª sesión Yang аются a las 21 90e agosto 不是 de la 39ª sesión tiene que ir Table 2 3 haber ahí Gracias.